Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar Super Niños. Cuando nos acercamos a Super Niños nos encontramos con una película dirigida y escrita por Robert Rodríguez. Responsable de Abierto hasta el Amanecer, Spy Kids y que actualmente está en boca de todo el mundo por The Mandalorian. Nos encontramos también con una película cuyo reparto está formado por Pedro Pascal, por Christian Slater, por Boyd Holbrook y también por Priyanka Chopra. Pero en realidad todo esto no importa nada, únicamente debemos quedarnos con Spy Kids, porque Robert Rodríguez continúa por el camino de historias infantiles de superhéroes que abrió con esta saga para dar una continuación a la película Las aventuras de Sharon Boyk y Lavagirl. Una continuación en forma de película que no solo está protagonizada por niños sino que también está dirigida única y exclusivamente a los más pequeños de la casa. No quiero decir con esto que los adultos no puedan disfrutarla, pero no estamos en el terreno de los Goonies. Ni siquiera estamos en el terreno de Spy Kids. Super Niños es una película con un público objetivo claro y con un guión que sirve únicamente a ese propósito. Por eso, como he dicho en alguna ocasión, quizá no soy la persona más adecuada para calificar esta película. Pero si tengo que dar mi opinión, porque para eso estamos aquí, Super Niños es una película con un guión pésimo, un reparto desaprovechado y un guionista y director que no quiso ir más allá. Pero si a los más pequeños de la casa les gusta Super Niños, perfecto, porque eso es lo más importante. De hecho, es que eso es lo único que les importaba a sus responsables. Yo mejor me voy a ver los Goonies. Y bueno, esto es un poco lo que quería decir sobre Super Niños. Es una película que no me ha gustado nada, pero tampoco está hecha para que me guste a mí. Espero que la veáis, espero que os guste y nos vemos mañana en un nuevo vídeo.